Bienvenidos al primer video de desarrollo de ecuaciones diferenciales. En el problema A tenemos la ecuación de y sobre dx igual a y por x por y al cubo menos 1. Podemos identificar que la variable independiente es la variable x y la dependiente es la y. Para resolver esto utilizaremos el método de separación de variables. La ecuación es de primer orden y de la forma de y sobre dx igual a f entre paréntesis x, y. Vamos a reescribir la ecuación de forma de que se puedan separar las variables x y y en lados opuestos de la ecuación. Primero vamos a reescribir la ecuación para separar las variables. Luego de esto, separando los términos nos da 1 sobre y por dy sobre dx igual a x por y al cubo menos 1. Luego vamos a multiplicar ambos lados por dx sobre y. Y esto nos va a dar igual a dy sobre y igual a, abre paréntesis, x por y al cubo menos 1, cierra paréntesis por dx. Procederemos a integrar ambos lados. Y resolviendo las integrales nos da logaritmo natural de y absoluto. Es igual a la integral de x por y al cubo de x menos la integral de 1 de x. Para resolver la integral de x por y al cubo de x, vamos a utilizar la regla de integración por partes. Simplificaremos sin calcular entonces explícitamente la integral de x por y al cubo. Esto nos va a dar, agrupados los términos integrados, logaritmo natural de y absoluto, igual a f de x menos x más c, donde f de x representa la primitiva de x por y al cubo. Esto nos implica que tenemos una solución implícita de la forma y igual a e a la f de x menos x más c, donde f de x es una función a determinar y c es la constante de integración. Muchas gracias.